Bambú Bambú Los movimientos que se ocultan detrás de las figuras, el bambú deja destilar, a través de los momentos, un movimiento bohemio, taciturno, bellísimo, mientras los vientos soplan, desde los farallones, hasta el valle donde se encuentran las ciudades que habitan los humanos, en silencio. Los llantos, y el silencio y el bambú del bosque, se juntan todos, al unísono, para bailar la danza de esta vida, que nos regalan las formas, los movimientos, y los invisibles factores que nos acompañan, mientras caminamos, pensamos, y sobrevivimos, entre una raza invisible, invisible, a la que pertenecemos, y que no conocemos totalmente, aún, aún, . 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